Argumentar que no te importan los derechos a la privacidad porque no tienes nada que esconder no es muy distinto que decir que no te importa la libre expresión porque no tienes nada que decir. Edward Snow Trump y las trompadas en redes sociales Telegrama para Whatsapp, se te va la gente tío su carita Redes 5G, ¿qué le espera al Perú en 2021? Samsung Galaxy S21, Galaxy Buds Pro y más detalles del Unpack Las marcas de teléfonos que llegarán a Perú este año, uy no tienes ni idea Todo esto y más en esta nueva sesión de Metadata ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Delis y gracias por estar ahí, por pedir también que aparezca este podcast en donde hablamos del mundo virtual que gira más rápido que este. ¿Qué semana, Dios mío, hemos tenido tanto en verdad que conversar, que discutir, que debatir y tantos temas que ya asusta? Pero vamos a ir ordenándolos y vamos a ir contándote qué necesitas saber. Igual, es una semana muy compleja. Tenemos CES encima. Tenemos el tema de Donald Trump con las redes sociales que se arrastra desde el ataque al Capitolio. Tenemos lo que está ocurriendo con Telegram, Signal y Whatsapp a raíz de los cambios y las nuevas condiciones de uso. Tenemos el Unpack también ahora, luego del Exynos 2100. Todo se ha juntado. Y encima, y encima, tengo datos para ti de cómo se está armando el mercado de teléfonos a nivel local con un montón de jugadas que no tienes idea de cómo viene esta nueva temporada. De momento, yo te voy diciendo que de las cuatro marcas que llegan, ya tengo dos a prueba. Hay un montón que contarte en esta edición y, de hecho, voy a sacar las preguntas de Twitter y de Instagram. Voy a hacer una especie de mix. No van a ser muy largas porque, en verdad, el capítulo va a ser bastante extenso. Tenemos una entrevista ahora con Juan Rivadeneira, uno de los directores de regulación dentro de Claro para hablar justamente de las redes 5G. Así que hay un montón de cosas que exponer en esta edición. Juan, saca los snacks. En serio, porque se viene recontra largo, pero sobre todo entretenidamente doloroso. Así arranca Metadata. Repasemos rápidamente la cronología de lo ocurrido con WhatsApp en esta última semana. En la semana pasada, como sabes, se emitió una nueva dirección respecto a qué es lo que iba a pasar con esta submarca de Facebook. A lo largo de los días se fueron conociendo detalles de las nuevas condiciones que tú, como usuario, tienes que aceptar para poder seguir usando la aplicación. Sí, tal cual. No es una amenaza. Simplemente es aclararle a los usuarios cuáles son las recomendaciones que tienes que seguir a partir de ahora y los cambios a los que se va a sujetar WhatsApp, porque, como sabes, WhatsApp es una submarca de Facebook. Y hay mucho que comentar sobre Facebook también, porque incluso el propio CEO de WhatsApp ha salido a aclarar varios rumores acerca de lo que viene ocurriendo. Quiero ordenarme un poquito porque en verdad es bastante extenso. Hay mucha gente que ha venido preguntando si realmente conviene pasarse a Telegram, a Signal o quedarse en WhatsApp. Y la respuesta es no importa. Ahorita te voy a contar qué es lo que está ocurriendo, qué vas a empezar a hacer y seguramente qué dudas vas a poder responder de lo que vayas a escuchar a partir de ahora. Pues, básicamente, lo que ha ocurrido es esto. WhatsApp anunció una serie de cambios que entrarán en vigor a partir del 8 de febrero de este año. Después de esta fecha, el pop-up que aparezca en la aplicación, les va a tener que dar a aceptar si quieres usar la aplicación. Si no estás de acuerdo con las nuevas condiciones, no hay problema, mi estimado o mi estimada, te vas de WhatsApp. No pasa nada. ¿Atracas? Genial. ¿No atracas? Chao. ¿Por qué va a haber un punto medio? ¿Por qué te tienen que dar a ti un punto medio de una empresa privada? ¿Por qué es WhatsApp y no te cuesta? ¿Por qué el señor Zuckerberg ha sido buena gente y te dio una aplicación gratuita para que tú hagas tus chistes o cuentes las cosas o mandes audio y te relajes? ¿En verdad crees que lo hizo por ti? Pues no, es una empresa, es un negocio. Y los negocios van generando también inversiones, pasos distintos. No, ojo, no estoy diciendo que está bien lo que está haciendo Facebook. Tampoco estoy diciendo que está mal lo que está haciendo Facebook. Está haciendo lo que un negocio está haciendo. Y partamos de esa premisa porque tanto en el tema de WhatsApp como en el tema de Trump, la idea de los ecosistemas tecnológicos como negocio son la perspectiva que tenemos que manejar. No te olvides de eso. O sea, es la primera moraleja de esta edición de Metadata. Todos son negocios y no lo olvides nunca. Entonces, WhatsApp que ha decidido, Facebook que ha decidido porque es la dueña de WhatsApp. Facebook forma este grupo de aplicaciones y soluciones. Instagram, Messenger, WhatsApp, WhatsApp for Business y tantas otras. De hecho, WhatsApp for Business ha trepado muchísimo en el último año a raíz de la cuarentena. Como parte de las empresas de Facebook, esto es lo que dice WhatsApp. WhatsApp recibe información de las empresas de Facebook y comparte información con ellas, como se describe, y lo pone, en las políticas de privacidad de WhatsApp. Por ejemplo, para proporcionar integraciones que te permitan conectar tu experiencia de WhatsApp con otros productos de Facebook. Para garantizar la seguridad, la protección y la integridad en todos los productos de las empresas de Facebook y para mejorar tu experiencia con la publicidad de productos que todos los productos de las empresas de Facebook tienen. Entonces, sí, es un negocio. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué la fuga masiva de gente? Por esto. Porque hay un capítulo, una explicación de la recolección de datos por parte de los usuarios. O sea, cómo el usuario usa WhatsApp y cómo esa información va a los servidores de Facebook. Lo que hace WhatsApp es, y esto lo dice WhatsApp, Recopilamos información sobre tu actividad en nuestros servicios como datos relacionados al servicio, el diagnóstico y el rendimiento. Esto incluye información sobre tu actividad, cómo usas nuestros servicios, los ajustes que elegiste, cómo interactúas con otros por medio de ellos, incluyendo cuando interactúas con una empresa. O sea, si tú no sabías que WhatsApp hace esto con tu cuenta de WhatsApp, significa que estás viviendo en un planeta distinto. Porque no estás entendiendo que WhatsApp, exacto, es un negocio. ¿Ok? Ya. Lo primero que tienes que entender es eso. Que si tú eres el dueño de una aplicación y tú estableces las reglas que pones antes de que el usuario se dé de alta, pues evidentemente si el usuario acepta es que está de acuerdo con las reglas que tú le pones. Porque yo asumo que leíste el contrato. Lo leíste, ¿no? Porque en el contrato te dicen esto. En todos lados, en FaceApp, en TikTok, en todos lados te dicen, nosotros sabemos qué haces en la aplicación. Nosotros sabemos qué tema usas, si el claro o el oscuro. Qué wallpaper le has puesto a cada conversación. Qué GIF mandaste, qué foto mandaste. Qué sexting estás usando. Todo eso se sabe. Todo eso lo sabe WhatsApp. No me digas que no lo sabías o no me digas que no creías que lo sabía porque me voy a decepcionar mucho de ti. En serio. ¿WhatsApp qué más sabe? El tiempo que pasas en WhatsApp, la frecuencia de veces que usas WhatsApp y la duración de tus actividades e interacciones, los archivos que transmites, así como también WhatsApp conoce los registros e informes de diagnóstico, error, sitio web y rendimiento. También incluye información sobre el momento en que te registraste por usar los servicios, las opciones que usas, si usas, por ejemplo, solo mensajes, si llamas, si cambias los estados, en qué grupo estás, tenemos el nombre, tenemos la foto, la descripción, las opciones de empresas de pago, foto de perfil, tu información, si estás en línea, si cuándo fue la última vez que entraste a WhatsApp y la última vez que actualizaste tus datos personales, incluso saben en dónde haces tu backup, incluso saben cada cuánto tiempo, si semanal, mensual o diario, incluso saben qué mensajes borras, incluso saben qué stickers tienes, pero eso tú ya lo sabías. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Pues, al ser tan explícitas estas condiciones, hay gente que se ha asustado y ha dicho, oye, en verdad, WhatsApp, nos está robando la información. Y pues, ahí viene la otra figura, que el último fin de semana, pues, Elon Musk lanzó un petardo al cielo de internet y dijo, vayanse a Signal, es más segura, la recomienda mi amigo de Dere Snowden, de hecho, la declaración inicial que escuché ese metadates de Dere Snowden. Y, ahí viene un poco el tema, porque, la palabra privacidad y Facebook, se han vuelto muy enemigas en los últimos dos años. Bueno, en los últimos tres, Cambridge Analytica, el tema de cómo Facebook descuida los temas de seguridad, la cantidad de las millones de cuentas, que no tienen encriptación, que están ahí ventiladas para que la gente las agarre, los hackers se las lleven. O sea, hay un montón de problemas de seguridad y de vulnerabilidades en Facebook, que lo sabemos. Que eso se traslade a WhatsApp, que es donde hoy, todo el mundo pone números de cuenta, pone contraseña de aplicaciones, pone temas importantes, hágame el favor. O sea, todo este tiempo, WhatsApp lo ha sabido, no sé de qué se sorprenden. El asunto, a mí lo que me sorprende es la reacción. No estoy defendiendo a WhatsApp, estoy explicando el contexto, ¿ok? Para que nadie diga, ay, Jesús, se ha vendido Facebook. No, yo no uso Facebook en mi teléfono hace tres años, pero uso WhatsApp y uso Instagram. Sí, así de idiota soy. ¿Qué ha dicho el CEO, el señor Will Cutcart? Porque ahora tenemos un CEO de WhatsApp. Por si no sabías, WhatsApp es un negocio. Así que, pues, hay que entender qué ha dicho el CEO, porque WhatsApp tiene, reitero, un CEO. Y el CEO, el señor Cutcart, ha dicho, ha puesto un hilo en Twitter bastante extenso, donde dice, veo un montón de discusiones esta semana sobre las políticas de privacidad y las actualizaciones. Estamos en el proceso de hacer cambios en WhatsApp y quiero compartir algunas cosas. ¿Qué ha dicho? Y, en esencia, esta es la capacidad de enviar mensajes o llamar a seres queridos, porque lo que ha dicho el CEO es que quiero compartir lo comprometidos que somos en WhatsApp de proporcionar comunicación privada a 2.000 millones de personas en todo el mundo. Sí, 2.000 millones de personas en el mundo utilizan WhatsApp y cada una de esas conversaciones tiene cifrado de extremo a extremo y eso no va a cambiar. Por claro, porque eso es lo que se usa. Y acá viene un poco el tema, porque la gente no se ha concentrado tanto en lo que WhatsApp sabe sobre tus hábitos y se ha concentrado directamente en lo que WhatsApp puede leer o no leer. Cuando yo te dije que WhatsApp sabe qué stickers tienes, claro, porque mira la bancada de stickers que tienes, porque tú le das a acceder a la galería y sabe que fotografías, estás subiendo al servidor. El tema está en que WhatsApp no puede leer el contenido de las conversaciones y los mensajes. Puedes saber todo lo de tu información periférica a los chats, pero no ve los chats porque están encriptados de punto a punto. ¿Cómo lo justifican? Pues hace cuatro años, cuando hubo un tema en Brasil, el gobierno de Brasil, hubo un tema con las favelas y también con algunos barrios bastante complicados en el tema de narcotráfico, en Sao Paulo y también en Río. El gobierno de Brasil decidió hablar con Facebook para que abran los secretos de conversaciones de WhatsApp y así la policía pueda intervenir los teléfonos, a ver que se discuten estos grupos. Y WhatsApp dijo, No, güey, José, yo no puedo entrar porque son conversaciones encriptadas de punto a punto. ¿Qué hizo el gobierno de Brasil? Hizo un apagón de 48 horas de WhatsApp. Hace cinco años, 2016 más o menos. Puedes buscarlo en internet si quieres. Apagón de Brasil WhatsApp. Así googlealo. Y lo vas a encontrar. De hecho, ahí no está en RPP. Yo no estaba, pero ahí no está. Y eso te demuestra también que las empresas tienen candados de seguridad para evitar de que alguien más pueda ver las informaciones. ¿Por qué? Porque la demanda que le cae a un gringo cuando no cumple la ley es muy alta. Y lo sabemos todos. Por eso WhatsApp cuida cada recoveco también. No digo que sea bueno. No le estoy defendiendo. Solo estoy explicando lo que está pasando. Hemos actualizado nuestra política para que sea transparente y describa mejor las funciones opcionales de personas a empresas. Incluye el comercio en WhatsApp la capacidad de las personas para enviar mensajes a una empresa. Pero es importante, y esto lo sigue diciendo CapCart, que tengamos claro que esta actualización describe la comunicación empresarial y no cambia las prácticas de intercambio de datos de Facebook con WhatsApp. No afecta la forma en que las personas se comunican en privado con amigos o familiares en cualquier lugar del mundo. De hecho, alrededor de 175 millones de personas envían mensajes a una cuenta comercial todos los días en WhatsApp y más quieren hacerlo. Eso es lo que ha dicho el CEO de WhatsApp. Diciendo que están orgullosos, en fin, que están comprometidos con la privacidad. Hay una serie de publicaciones de Facebook y WhatsApp que han estado reforzando esta idea de que WhatsApp, por ejemplo, no puede ver tu ubicación compartida, tampoco Facebook. No lleva registros de a quién estás enviando mensajes o a quién estás llamando. O sea, como te digo, no se meten con el contenido. Lo que hacen es analizan tus hábitos en la plataforma para saber qué ofrecerte, para sacar métricas de ahí, para decirle a la gente, mira, esta persona se quedó 25 minutos. Le podemos ofrecer algo a través de una empresa con un algoritmo que se acerque a ellos y directamente a través de Instagram o de la misma Facebook yo puedo saber qué necesita. Porque son grupos, son el mismo grupo, son lo mismo, son el mismo desarrollo. ¿Ya entendiste para dónde va? Es un negocio. Ellos no pueden ver tus conversaciones. Sin embargo, la gente no cree eso. Y es por eso que cuando alguien lanza una bombarda en medio de la noche, como hizo el señor Elon Musk, a decir que, pues, oye, vete a Signal, y la gente dijo, wow, 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 hay una nueva, y Telegram, y es una nueva, pero es rusa, no importa, pero es segura, y en fin, pues ahí viene el tema también. El tema está en que con esto, con este cambio radical de las políticas, bueno, con lo explícito de las políticas, las dos grandes ganadoras, después de lo que ha dicho Elon Musk, han sido Telegram y Signal. Dos aplicaciones nuevas para un montón de gente, pero en verdad no son nuevas ni a patadas. De hecho, Telegram existe del año 2013, creada por los hermanos Nikolai y Pavel Durov. Hoy tiene 500 millones de personas utilizando de manera mensual e intensa la aplicación. Este último fin de semana, a raíz de todos estos comentarios, Telegram creció 25 millones de usuarios. 25 millones de usuarios en tres días, de acuerdo con cifras compartidas por Pavel Durov en su propia cuenta de Telegram. Y él ha dicho que, bueno, que no va a vender la empresa como lo hizo WhatsApp, que siempre va a estar en beneficio del usuario. Ojo, va a empezar a cobrar, ¿eh? Así que ten cuidado con eso también. Pero lo interesante está en que cómo esta campaña ha sido más potente que muchas otras. ¿Te acuerdas de No Profit for Hate? O No Hate for Profits, una cosa así. Que era justamente este boicot de las marcas comerciales hacia Facebook para reducir los niveles de violencia en las comunicaciones. Y que Facebook no ganara dinero con ciertos hechos que riñían contra el tema del amor a la raíz de la muerte absurda de George Floyd a manos de un policía en los Estados Unidos. En medio de esas protestas ciudadanas apareció esta campaña. ¿A alguien le importó? ¿A alguien le interesó realmente? A nadie. Hoy no se habla ni siquiera de esa campaña luego de 3, 4 meses. Se habló un montón durante esa semana. Desde el tema de este cambio, reitero, no estoy defendiendo WhatsApp, estoy explicando el contexto. Porque voy a llegar a un punto y déjame parir. Ahí voy a llegar. Telegram, pues, es una empresa que en términos prácticos pues tiene mucho recorrido en el asunto de la implementación social. De hecho, VK fue también producida por esta dupla. Y el tema está en que Telegram se ve más sólida como producto. Y cada vez que tú le preguntas a alguien que usa WhatsApp y usa Telegram, te va a decir, Telegram es mejor. ¿Telegram es mejor? Sí. Telegram tiene más beneficios. De hecho, tiene stickers de 60 cuadros por segundo, que es algo que es fantástico. Pero además, te permite enviar archivos atrás 2 GB de manera libre. ¿Cuántos GB puedes enviar? No puedes enviar GB. Puedes enviar 60 MB, 75 MB. Y hay stickers de 1 MB que no pueden subir. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por dos razones. Uno, la implementación de Telegram, pues, permite eso. Y dos, el ancho de banda de WhatsApp es inmensamente superior. Cuatro veces más grande que el ancho de banda de Telegram. Tenemos 2.000 millones de usuarios en WhatsApp versus 500 millones de usuarios en Telegram. O sea, la demanda de WhatsApp es mayor. El flujo de conversaciones es mayor. ¿Y qué? Por eso van a poner 2 GB para el traslado de información. O sea, ¿tú sabes cómo conviertes un servidor que exponencialmente pase de 90 MB a 2 GB de archivo? Es una brutalidad de plata. No, pero ellos tienen plata. ¿Y de dónde la sacan? Porque tú no estás pagando. Ellos tienen que sacar provecho de la data que tú generas en una plataforma que ellos puedan vender un anunciante y convertirla en dinero. ¿Para qué? Para que tú sigas enviando archivos. Y ellos que ganan tus datos, tus hábitos, la manera que tú usas la aplicación. ¿Ya entendiste por qué es un negocio? Es por eso. El asunto está en que Telegram no convierte al nivel que debería convertir. Y hace dos semanas, Pavel Durov, en su propia cuenta de Telegram, dijo que están considerando la posibilidad de empezar a monetizar dentro de la plataforma, pero también dándole, por ejemplo, ciertos beneficios a los dueños de cuentas que tengan alto tráfico. Y que además, pues, haya funciones premium que algunos usuarios tengan que pagar o algunos negocios tengan que pagar para poder acceder a ellas. De esa manera van a sacar plata y van a permitir también que la gran base de usuarios que se va generando desde este ecosistema, en teoría, más sano, pues se mantenga de esa manera independiente, libre, funcional y segura. ¿Telegram qué tiene? Pues mensajes que se autodestruyen. Tienen el tema, por ejemplo, de los bots inteligentes para poder jalar todo tipo de información. Música, torrents, convertir texto a voz, traducir un texto en tiempo real. En fin, todo eso. Además, en cuanto a privacidad, Telegram usa MT Proto, una de las mejores formas de seguridad en el mercado. También están encriptados de punto a punto, pero su encriptación es mejor. De hecho, permite conversaciones secretas que deshabilitan la función de toma de captura, que eso es una de las grandes ventajas de Telegram. WhatsApp no tiene. Tú puedes capturar pantalla de WhatsApp y estás fregado. Existe autenticación de dos pasos. Existe multisecto dispositivo. Existe también un método alternativo para ingresar con contraseña o con mensaje de texto. Y además, pues a diferencia de WhatsApp, es una experiencia de mensajería basada en nube con sincronización constante. Es por eso que es mejor, está más optimizado y en fin. ¿A la gente le importa? No. Por eso usan WhatsApp. ¿Por qué? Tu amigo lo tiene. Porque la mamá lo tiene. Porque el grupo del colegio lo tiene. Porque todo el mundo lo tiene. Porque mi rinto me acaba de sonar y lo tiene. En fin, el tema está en, ¿la gente va a dejar de usar WhatsApp? No. A raíz de todo este movimiento en donde Telegram ha crecido una brutalidad, hay gente que ya empezó a jugar con Telegram y está bien. De eso se trata. Que tengamos un sistema de comunicación alternativa, porque siempre renegamos que WhatsApp se cae. Tengamos Telegram también. De hecho, cada vez que se cae WhatsApp, Telegram sube. No sube al ritmo de WhatsApp, pero sube. Actualmente, Telegram y Signal son las dos aplicaciones más descargadas en el mundo en App Store y Play Store en el sector gratuito. El impacto positivo de una campaña de este tipo ha provocado que sean aplicaciones que se han mantenido. ¿Ese es el éxito? No. El éxito es mantener toda esta ola de gente que se mudó a estas plataformas a ver si se quedan. Es ahí donde está el reto. Porque es muy fácil, reitero, y lo estoy poniendo en el contexto de una megacorporación o empresas del tamaño que tienen Telegram, Signal y otras, de que es muy fácil para ellas generar migración masiva de usuarios. Es lo más fácil de hacer en este término. El asunto está en quién se va a quedar, quién va a seguir. Tú puedes abrir un nuevo servicio que, sin dudas, podría ser hasta mejor que cualquiera de los que usas. El asunto es quién lo va a usar. Porque si nadie lo usa, no es negocio para nadie. Por eso, cuando hablamos de un negocio, hablamos de estas condiciones. Ya entendiste por qué WhatsApp tiene que vender tus datos. Porque no te cobra. Pero te está cobrando. ¿Con qué? Con tus hábitos, con tu tiempo, con tu estadística, con la métrica. Porque ellos saben en qué parte pulsas la pantalla, qué color utilizas, qué tipo de mensajes se direccionan dentro de tu flujo. Ellos no ven el contenido, sino que saben con quién interactúas más, con quién interactúas menos, con qué grupos entras más, con qué grupos entras menos, cómo cambia la estadística dentro del grupo, qué tipo de perfil, incluso en base a la foto de perfil del grupo, saben qué tipo de afinidad hay. En fin, te dan ese tipo de herramientas para que ellos puedan monitorearte más. Créeme, Telegram también lo hace. Porque ninguna empresa que hace esto va a descuidar un torrente de datos tan importante como este. El asunto está en que para Telegram no va a ser negocio decírtelo ahora. Seguramente te lo va a decir después. De hecho, ha corrido una plantilla acerca de cuánto o qué tipo de información se comparte en este tipo de perfiles o de sitios. Es raro, ¿no? Porque al final de cuentas, reitero que no va a valer de nada el hecho de que estos servicios existan si no se les da un empuje. Y el empuje, y acá venía el agárrate de esta, el empuje que Telegram podría tener para mejorar es la tarifa plana en telefonía móvil. WhatsApp tiene ese beneficio. ¿Cuántas operadoras te dan minutos libres de WhatsApp? Un montón. Todas, ¿no? Básicamente te incluye un paquete de datos, te incluye directamente ese costo y lo van manejando. ¿Alguna empresa te da uso libre de Telegram? No, ninguna. Ese va a ser el otro negocio. Pero te voy contando. Aquí en el Perú ya hay una marca que está empezando a hacer planes de publicación de una estrategia para que tengas Telegram con plan de datos incluido. Que así como WhatsApp, Waze y no consume tus megas, Telegram tampoco las consuma. Pronto en News Geek. Si lo estás escuchando, entra a newsgeek.com. Ya debimos haber publicado la nota. Lo que pasa es que no estoy muy seguro porque estoy grabando esto el... ¿Cuándo estoy grabando esto? Miércoles 13 de enero a las 8 y 36 de la noche. Y voy a contarte algo del futuro para mí. Algo del 14 en un rato. Solo quiero contarte este tema. En concreto, ¿deberías cambiarte de Telegram a WhatsApp? No. ¿Deberías abrirte Telegram? Sí. No dejar de usar WhatsApp. Por lo menos deberías tener las dos. Y utilizar ambas. Tal cual lo has venido haciendo. ¿Por qué? Porque en algún punto algún contacto va a migrar a Telegram y tu interacción con ese contacto se reducirá en WhatsApp. En mi caso, por ejemplo, el grupo de Tech Brosters, que es la comunidad de tecnología que tenemos aquí con Arturo Goga, Filip Chujó y con Perú Esmar, con Oscar Soto, con Bruno Ortiz, con Gabriela Patrón, todos entre nosotros, nos contactamos vía Telegram ahora. Y yo ya no uso el grupo de WhatsApp de Tech Brosters. O sea, ya empecé a reducir mi interacción en la plataforma porque la estoy repartiendo, no la estoy reemplazando porque ni mi vieja, ni mi viejo, ni mis hermanos van a dejar de usar WhatsApp. Pero, mis colegas, sí. Esto nos da una oportunidad de tener un nuevo servicio, de poder descentralizar lo que estamos haciendo. Si te quejabas del tema de la data, pues le estás dando menos data a WhatsApp. De esa manera lo estás haciendo. No saliéndote, no creyendo que porque tú te vas, todo el mundo va a irse contigo. No, así no va a funcionar en el mundo, Caperucita. Lo que va a ocurrir es que tú tienes que adaptarte a dos plataformas distintas. Y el hábito de usarlas dos al mismo tiempo va a determinar si realmente funciona o no, si vale la pena cambiarse o no. Porque es mucha pose decir me cambié Telegram, sí, porque es mejor que WhatsApp. Y nunca la usas. Y nadie te habla por Telegram. O sea, eso es triste, ¿no? Pero en este caso, reitero, creo que Telegram tiene la oportunidad aquí para empezar a establecer tratos con operadoras para darle un empuje correcto al ahorro de datos. Sí, viola la neutralidad de la red. Pero a ti no te importa, eso tampoco. Tú no estás preparado para esa conversación. El tema está en que con esto les vamos a dar un balance distinto. Yo estoy usando Telegram, ahora reitero, y me está gustando. De hecho, estoy instalando en algún teléfono nuevo que voy a empezar a probar, Telegram, junto con WhatsApp. No estoy dejando de instalar WhatsApp. Pero no me conviene. La sigo usando. El peligro está en que solo te quedes en una y sigas produciendo datos para una. Empieza a compartir. Empieza a moverte. Despacito. Nadie te apura. No tienes por qué hacerlo. Solo si quieres hacerlo. Solo si te interesa hacerlo. Debería decirte Signal, no tengo ni idea. Nunca he usado Signal y no creo que lo haga tampoco. No me importa, en verdad. Tú puedes hacerlo. Eres libre de hacerlo al final de cuentas. A mí no me importa. Tú, de repente, sí. Todo bien con eso. Tú podemos poner una chela, pero no vamos a pelear porque a mí me importe un rábano Signal y a ti te importe más que la vida de tu familia. No nos vamos a pelear por eso. Solo te digo esto. Todas son un negocio. Tardo o temprano todas te van a decir lo mismo. Que WhatsApp haya dicho eso no significa que Telegram no te lo vaya a decir en un futuro porque en algún punto una empresa tiene que ser solvente delante de inversionistas porque Pavel Durov no saca de su bolsillo para implementar Telegram. Debe tener una fuerte inversión de gente que está empujando ese beneficio porque recibe dinero de vuelta. ¿Y de dónde saca el dinero Telegram? Y ahí vuelve a dar vuelta el carrusel de los hámsters para que te des cuenta que la historia es cíclica, no lineal. Metadata Ok, volvemos entonces a un tema que es igual de discutible y fuerte y tiene que ver con las acciones que están tomando las redes sociales contra la figura del presidente actual de Estados Unidos el señor Donald Trump. Y está pasando algo muy hardcore con esto porque en la última semana, por si no lo sabías, varias marcas de tecnología no solamente han condicionado el comportamiento en Internet del señor Trump, sino que además han suspendido o bloqueado en algunos casos sus cuentas de redes sociales y la han puesto en un stand-by hasta después que el señor se vaya a su casa. A raíz de este ataque perpetrado al Capitolio, las marcas de tecnología que utilizan redes sociales han decidido parametrar el comportamiento del presidente Trump y a establecer el uso de ciertas condiciones preacordadas por el presidente al abrir su firma al abrir su cuenta, perdón. Y desde ahí pues decir oye, mira, si entonces esto yo voy a hacer esto. Si tú empiezas a decir que el coronavirus se contagia por la electricidad, pues yo tengo que ponerte un sello diciendo que estás diciendo una mentira. O sea, eso es lo que está pasando. Sin embargo, no hay un precedente acerca de lo que ha hecho YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, Twitter, Shopify y otras tantas. Y otras tantas. Bloquear las cuentas de un presidente en ejercicio. Es que ahí viene un poco el asunto. Creo que se le fue la mano. O sea, créeme, yo también hubiera hecho lo mismo. Seguramente lo hubiera pensado hasta menos que Jack Dorsey, Zuckerberg, Sundar Pichai, Tim Cook, Jeff Bezos y quien quieras. Pero yo creo que acá las redes sociales o la administración de redes sociales que reitero son un negocio y como negocio tienen inversionistas que también seguramente meten plata en los partidos más importantes en los Estados Unidos en las dos casas. Pues también deben estar regidos por ciertas condiciones, ¿no? Porque nos dejan de ser un negocio y nos dejan de generar dinero. Si a una empresa como Twitter le conviene que el presidente Trump polarice la conversación porque más gente entra a la plataforma a contestarle, a decirle cosas, levanta el tiempo de permanencia, levanta el engagement, levanta un montón de parámetros una cuenta de 88 millones de personas verificadas, ¿por qué la cierra? Si eso no es negocio, ¿cuánto habrá bajado la métrica de tráfico de Twitter con el cierre de la cuenta Trump? O sea, ¿se habrá incrementado para que la gente entre a Twitter a buscar Trump y cuando la encontró mucha gente se había herido? Es por eso que es una jugada rara el hecho de haberse arriesgado. Angela Merkel creo que ha sido la más clara en este tema. Ella está de acuerdo con el control de cierto tipo de contenidos y los rótulos que se colocan a las declaraciones que son desafortunadas, lamentables o miserables como muchas de las emitidas por el presidente de los Estados Unidos acerca de la COVID-19, el tema del fraude electoral, el tema de George Floyd, y tanto asunto en estos años. O sea, está bien que Twitter ponga un rótulo diciendo oye, lo que estás diciendo es mentira y acá está la información que lo confirma. Pero de ahí a bajarte la cuenta ya es un acto que riñe con la censura. O sea, es como, ok, ya listo, te jalo el cable y ya no entras. Es fuerte, es una figura muy fuerte y es un contexto raro en el que sucede porque recuerda que cuando hablamos de esto no podemos reducir la discusión a una red social le quitó la cuenta de un expresidente o un presidente en ejercicio. No. Tienes que ver el contexto que ha ocurrido en todo este tiempo. Uno, en este caso, pues, durante el último año el presidente Donald Trump ha tenido serias discusiones con el entorno social media de Silicon Valley, sobre todo más pegados entre izquierda y más, y que favorece un poco más a los demócratas en ese punto. él había convocado una reunión social media con inversores de redes sociales de derecha y todo para atacar justamente a Zuckerberg, a Dorsey y a otros tantos que antagonizan directamente con Trump. Desde ahí ya te das cuenta de la enorme división que existe. Con el tema de la COVID, Twitter empezó a implementar estas medidas para confirmar o contradecir informaciones que aparecen en redes sociales y justamente controlar el fake news. pero con una horda de gente como la que maneja Trump, que es 88 millones de personas. Estás hablando más o menos de casi tres veces el Perú. Para que tengas una idea. Pues sí, es un asunto distinto y es más peligroso y es hasta seguramente más expuesta la solución de Twitter. Y es ahí donde viene todo este tema. Cuando Twitter decide ponerle el pare, pues lo pone con estas etiquetas. a raíz del ataque al Capitolio, Zuckerberg decide, raro en él contra Trump, pero él define bloquear las cuentas de Donald Trump en Facebook y en Instagram, justamente llamando a la prevención a que esto pueda generar más violencia. Desde la decisión de Facebook, todas empezaron a tomar la misma decisión. YouTube bajó hace, no sé si ayer o hoy, la cuenta del presidente Trump. Él no puede ni subir videos ni ingresar a su cuenta. Shopify, el servicio para identificar negocios, ha eliminado la cuenta de Trump porque Trump es un empresario y este empresario tenía negocios publicitando en Shopify y Shopify dijo, no wey José, te cierro la cuenta. Bueno, las aplicaciones como Parler, que son abiertamente de derecha, y cuna de Quanon y cuna de Proud Boys, también fue retirada del Play Store de Apple, fue retirada, perdón, del Play Store de Google, del App Store de Apple y también del Amazon Web Store de Amazon. Es más, Amazon Web Services le quitó el respaldo para el tema de nube. La aplicación cayó y de hecho, la cantidad de información que se filtró luego de la base de datos de Parler, identificaban por GPS a los usuarios y muchos de sus usuarios, los más activos de la red, estaban ese día en el ataque al Capitolio. O sea, en un año en donde además ocurre el tema del proyecto demócrata de desvincular lo, no sé, pues, de desenredar las Big Tech para que sean negocios independientes y puedan promover la libre competencia, también hay otro riesgo. Porque durante todo el año pasado, durante todo el 2020, la idea desde Elizabeth Warren hasta Kamala Harris ha sido, oigan, las Big Tech están acumulando demasiado poder y lo hemos dejado. ¿Por qué entonces la FCC aprobó, la FTC, perdón, aprobó, por ejemplo, la compra de WhatsApp desde Facebook o la compra de Instagram de Facebook o por qué Apple compra Shazam o por qué Google compra Fitbit o por qué Amazon compra Twitch o por qué Microsoft compra LinkedIn? O sea, todo eso fue permitido directamente por la Federación, por la Comisión Federal de Comercio. se han dado cuenta que han dicho oye, cuñado, le has dejado demasiado poder y ellos, pese a que han construido a pulso el imperio que tienen, hablo de ellos como las Big Tech, pues está mal, pues no, que acumulen demasiado poder también y que sean un enorme muro a vencer por parte de empresas que solo pueden aspirar a ser adquiridas por estas Big Tech o de plano ser copiadas hasta la muerte. Como ocurrió con Snapchat, como ocurrió con tantas otras que Facebook, que Google, que Apple y otras marcas empezaron a copiar. Como lo que está ocurriendo con pequeños vendedores en Amazon, cuando tienen un gran producto, Amazon copia el producto y lo vende más barato y destruye al vendedor. Porque eso es lo que está pasando. Es decir, en ese contexto grave entre el poder legislativo y las Big Tech, se está dando este conflicto entre las redes sociales y Donald Trump. Donald Trump ya no va a estar. Va a estar Joe Biden y con Joe Biden está Kamala Harris. Ya lo habías escuchado en Metadata 100 cuando conversé con Rosa Jiménez de cómo se va a configurar el terreno de Silicon Valley ahora con la llegada de Biden. Y ella tiene una postura muy marcada en el tema de privacidad de datos. Ella tenía ya un acuerdo para, un tratado para la privacidad de los datos en California y podría extenderse a Estados Unidos. Es la primera medida que parece que se va a aplicar. El tema está también en la regulación de las redes sociales amparadas en la libertad de expresión y el acta que potencia el trabajo de las redes sociales para evitar que puedan ser manoseadas por grupos de poder y que les da también cierta condición de privilegio para hacer lo que acaba de hacer Twitter, YouTube, Facebook, Instagram y otras tantas. Porque están amparadas bajo la ley. El tema está en que sí, es una actividad que ocurrió sin precedente. Es algo que no ha pasado ni con Maduro, no ha pasado ni con Evo, no ha pasado ni con Bolsonaro en la pandemia, no ha pasado con ningún líder político y ha pasado con Trump por varias razones. Porque es el presidente de Estados Unidos, porque Twitter es de Estados Unidos, porque ha sido reiterada la acción de Trump, pero Twitter tiene reglas claras de cómo lidiar con este tipo de cuentas y cerrar la cuenta no está. O sea, ahí viene un poco el tema de saber hasta qué punto esto es una censura o esto es un ejercicio de control. Recordemos, y lo vengo diciendo todo el episodio, las empresas de tecnología, antes de ser tecnológicas, son empresas, son negocios. ¿De dónde saca la plata Twitter? De anunciantes, de publicidad, de la manera en que administran tus datos, viendo tus hábitos, monitoreando lo que haces, y eso lo convierten en datos que pueden vender a otras empresas para tener campañas y generar dinero. O sea, no son el Espíritu Santo ninguna. El tema está en que este 2021 y seguramente dos años más, se va a reconfigurar el escenario ya sin Trump para que a los demócratas no les pase lo mismo. O sea, algo va a tener que cambiar en estos dos años y esta decisión grave que ocurre en un limbo raro en donde ya sale Trump y entra Biden porque es el 20 de enero nada más y ocurre esto. Es raro. No deja de ser raro, pero reitero, hay situaciones de riesgo calculado que hay que entender también, pero creo que acá no calcularon muy bien. Estaba bien poner la etiqueta de alto en calorías. De ahí a sacar el producto del mercado ya son dos cosas distintas, son razones distintas también. Y decir que lo sacas porque era alto en calorías tampoco es una razón. Al final de cuentas estás lidiando con la libertad de consumo porque alguien puede decir sí, yo sé que es alto en calorías, sí, yo sé que Trump tiene discursos de odio, pero se pasen a los míos, yo lo sigo. ¿Por qué le estás quitando su posibilidad de comunicarse conmigo? Ahora, no seamos de palo y tampoco creamos de que porque le quitan Twitter Trump está en un sótano incomunicado, amarrado, emarrocado, con una camisa y sudando sangre. No. Tiene un montón de canales de difusión, bueno, cada vez menos, pero recordemos que es un empresario y si tú fueses un empresario con mucho poder, con muchos aliados de derecha que tienen redes sociales como Parler, como Thriller, como otras tantas que han buscado tumbarse a Facebook, a Twitter y vas a salir del gobierno con seguramente un montón de plata por abajo de la mesa, ¿en qué invertirías? Yo te digo en qué invertiría, en una red social de derecha o en otras tantas para competir con Facebook, con Twitter y con todas aquellas que en un momento me cerraron la puerta en la cara. Estoy pensando como Trump, no como Jesús Félix. ¿Por qué habla en tercera persona? Estoy hablando como Trump. Lo que sí te digo es como son negocios y Trump es un hombre de negocio va a buscar la manera dentro del factor de negocio para tumbárselas y ese es otro de los riesgos que va a ocurrir en estos dos años. Se va a poner lindo el asunto. Vamos a ver, vamos a ver ahora cómo va a lidiar. Estás escuchando Metadata Podcast de tecnología de RPP Noticias y pues en un año como el 2020 muchas de las condiciones que iba a formar el país para el establecimiento definitivo y la migración a 5G pues no se dieron. La pandemia detuvo mucho de los procesos y además pues los cambios drásticos en la política nacional provocaron que una prioridad como esta pues no lo fuese, que fuese arrimada paulatinamente detrás de temas evidentemente importantes pero que pues opacaron un poco la expectativa que muchos teníamos y no digo solamente los techies sino también aquellas empresas involucradas en la gestión de tecnología en el país. Pues con esto, con la reconfiguración del país en un gobierno de transición que lleva al país hasta el 28 de julio y 2021 fecha en que tendremos nuevo presidente pues el 5G ha estado estancado un poco en términos de papeleo en términos de trámite pero eso no ha significado que las empresas de telecomunicaciones hayan venido trabajando durante este tiempo acerca de la mejor implementación de la red. Por eso voy a hablar también de esta obra en Metadata con Juan Riva de Neira el exdirector de regulaciones de Claro y voy a escuchar de Juan de mi invitado pues un poco esta línea de tiempo de saber qué ha venido pasando en qué hemos estado y hacia dónde apuntamos con el proyecto Perú 5G. Querido Juan bienvenido a Metadata ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Jesús? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Obviamente como parte de las operadoras también hay una línea de tiempo que en ciertos puntos se interrumpió por el tema de la pandemia la cuarentena y las restricciones evidentes en todo esto. ¿En qué quedó? ¿Cómo? Si tuviésemos que regresar al momento previo del corte de nuestras vidas ¿en qué quedó? ¿en qué estuvo el tema 5G en Perú? Bueno en Perú a ver en Perú se estaba obviamente como además sucedía en otros países de la región no en la región sí del mundo en general estábamos en preparación de hecho en Claro hicimos pruebas bastante satisfactorias para los servicios de quinta generación entiendo que los demás operadores también hicieron pruebas para prestar en el 5G estábamos efectivamente entrando en un proceso digamos donde las frecuencias juegan un rol muy muy importante ¿verdad? y bueno lo que pasó un poco es que claro con esto de la de la pandemia algunas decisiones digamos en torno al uso de las frecuencias se postergaron se suspendieron en el tiempo pero que han sido la verdad digamos corregidas de manera bastante inteligente y propia además por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hacia fines del año pasado en que sin entrar necesariamente al fondo del tema del 5G lo que ha hecho el Ministerio de Transportes es una cosa muy inteligente y muy adecuada ellos han dicho mire usted dada esta situación de pandemia donde lo que necesitamos es más cobertura y un servicio que provea mayor conectividad y que provea eventualmente mayor velocidad mayor calidad de servicio lo que lo que lo que se dictaminó en en a fines del año pasado en noviembre fue oiga señor operador si usted tiene una banda como la 3.5 este yo le voy a permitir que vaya prestando servicios de quinta generación si usted hace algunas precisiones digamos de tipo técnico en sus concesiones entonces lo que ha sucedido es precisamente eso una norma muy importante que Jesús lo que hace además es digamos reconocer cuál es la realidad y cuál es la demanda del ciudadano en este momento no tiene sentido que tú tengas una banda que te puede dar un beneficio como prestar servicios de quinta generación con mayor velocidad menor latencia etcétera etcétera todo esto que se conoce y que no se pueda prestar simplemente por una limitación o restricción digamos del tipo técnico entonces el Ministerio de Transportes ha sido muy inteligente han hecho una solución la verdad han tomado una decisión muy apropiada y es decir mire señor lo que tiene usted puede empezar a utilizarlo después veremos qué vamos a hacer cómo vamos a clasificar cómo vamos a atribuir las frecuencias el ancho de bandas etcétera etcétera pero mientras esto beneficia a la sociedad y eso es lo importante a ver me has abierto una frontera que yo no tenía mapeada tanto ahí Juan porque yo recuerdo cuando se empezó a ver el tema 4G fue absolutamente al revés recuerdo y lo conversábamos en un momento que cuando se hablaba de 4G habían muchas restricciones de hecho claro tuvo un problema también por ciertas nomenclaturas que se usaban en el 2008-2009 con ciertos modelos cuando se hablaba un poco de ese 4G corriendo sobre bandas 3G H+, y todas las demás y se mencionaba en ese punto que la licitación no era por un tema de tecnologías sino por un tema de bandas exclusivamente es decir que si ya tenía la operadora la tecnología en ese momento del salto del 3G al 4G las autoridades pusieron esta condición del uso específico por las bandas LTE que el Estado pudo licitar y que recién ahí se consideraba un 4G real a la conexión en este caso lo que tú me estás contando es que las operadoras que ya cuentan con la tecnología y con cierto tipo de banda o espectro en esta banda ya pueden operar pese a no tener una licitación todavía correcto y es correcto además Jesús porque muchas veces y te lo digo yo siendo abogado además los abogados a veces complicamos las cosas si me consta si no sin duda lo tengo que reconocer y por ponerle nombres o chapas a algunas cosas dejamos de trasladar prontamente servicios a la comunidad ¿verdad? si tú tienes algo un poco poniendo el ejemplo típico que tiene dos orejas dice guau guau cuatro patas y una cola la ley no te puede decir eso no es un perro ¿verdad? porque es un perro en verdad y si tú tienes la capacidad de prestar un servicio independientemente digamos de requisitos artificiales ¿verdad? este ¿por qué no permitir ¿por qué no posibilitar que eso llegue a la población a través de una mejora de la velocidad a través de una mejora una reducción de la latencia en fin a través de todos estos beneficios que generan por ejemplo los servicios de quinta generación entonces por eso yo decía creo que ha sido muy inteligente la decisión del Ministerio de Transportes el año pasado ahora cuidado acá no hay un tema de discusión de bandas porque más allá de que en el mundo se siga discutiendo y tú sabes que en esto las discusiones siempre son amplias y depende también en qué continente estemos ¿verdad? no necesariamente en todo el mundo se utilizan las mismas bandas pero por ejemplo la banda 3.5 es una banda sobre la cual ya hay consenso prácticamente mundial que es una de las varias no es la única es una de las varias ¿verdad? que son aptas para brindar servicios de quinta generación y acá en el Perú los operadores contamos con la banda de quinta generación entonces otra vez si tú levantas ciertas restricciones en línea además con lo que en el mundo se dice ¿verdad? y en el mundo se dice la banda de 3.5 gigahertz es efectivamente apta para servicios de quinta generación pues hagan las adecuaciones quien tienen la posibilidad de hacerlo y empiecen a prestar servicios de quinta generación porque en realidad el requisito o la calificación tú cómo bautizas cómo determinas que un servicio no es de quinta generación básicamente en función de cumplir ciertas características técnicas y de utilizar ciertas bandas que técnicamente están reconocidas para ello la banda 3.5 en Perú y en el mundo está reconocida como una de estas que sirve para los servicios de quinta generación y lo más importante Jesús que quería comentarte es que tú mencionaste un caso digamos de hace algunos años donde se cuestionaba si se puede o no se puede es que la coyuntura es distinta hoy día estamos con una coyuntura distinta y entonces por eso repito con una visión muy importante la autoridad en este caso el Ministerio ha dicho mire ya no vamos a entrar en esas discusiones que complican las cosas y hagámoslo de manera directa porque acá lo que necesitamos es que el servicio llegue a la población que la velocidad se incremente respecto a la población que descongestionemos los canales respecto de la población que haya más conectividad respecto de otras localidades que hoy no la tienen ¿verdad? entonces esa es un poco la lógica que repito me parece responde adecuadamente a la coyuntura que en este momento existe en el país ok quiero replantear un tema que a mí todavía me queda un poco acuoso porque yo recuerdo que cuando conversábamos acerca de un poco el presente en ese entonces del 5G se hablaba de una necesidad del Ministerio de reordenar las bandas porque había una especie de situación como que mea folclórica respecto a cómo en ese momento se estaban gestionando las bandas designadas para 5G ¿en qué quedó el tema de esa reorganización del espectro asignado o que en teoría iba a asignarse en ese momento a 5G ¿cómo está ahora? Lo que es importante que se sepa Jesús si me permites muy rápidamente y en muy sencillo ¿por qué se reordena la banda? La banda se reordena básicamente por dos razones primero porque como su nombre mismo lo dice está desordenada ¿sí? Es decir las empresas no tienen el espectro continuo no tienen la misma cantidad de banda el mismo ancho de banda a nivel nacional lo tienen en partes distintas de la banda ¿verdad? No todos tienen el mismo ancho de banda ¿verdad? que el ancho de banda que tienen las empresas sea incrementado ¿verdad? Entonces cuando se trabajó en su momento un esquema de reordenamiento lo que hizo el ministerio esto fue a inicios del año pasado es decir mire usted señor esta banda de 3.5 que sirve para 5G antes tenía un ancho de 300 megahercios ahora voy a darle un ancho de 500 megahercios entonces ahí es una muy buena decisión el Perú es uno de los pocos países de los primeros que se adelantó en hacer esta nueva digamos en generar este nuevo ancho de banda para la banda 3.5 y es uno de los pocos países que ha considerado 500 megahercios de ancho de banda en la banda 3.5 es decir que le está dando una importancia capital a los servicios de quinta generación otorgando o generando un espacio bastante amplio de 500 megas para dar los servicios esto quedó en suspenso esto quedó en suspenso por razones que no vienen al caso mencionar en este momento pero entre otras seguro por estas dificultades de la pandemia y precisamente otra vez reconociendo que las empresas operadoras tienen espectro en la banda 3.5 aunque desordenado aunque insuficiente lo que ha dicho el ministerio otra vez Jesús es miren lo que tienes úsalo lo que tienes que sea en beneficio de la población ya y en el camino vamos viendo los otros pasos probablemente Jesús hacia fines de este año no conocemos todavía exactamente los tiempos a partir de mediados a fines de año se haga un ordenamiento probablemente también vengo a una licitación de la banda de 3.5 pero lo importantísimo aquí es que no se ata la prestación del servicio a ese tipo de actos futuros están diciendo desde ya que beneficie a la gente y eso creo que es lo valioso ok no si no me queda duda de eso pero a eso quería llegar también porque has mencionado en todo momento que la población se ha visto beneficia cómo cómo se traduce o cómo se convierte esa tecnología en beneficio de los peruanos hoy o sea qué productos actualmente claro y otras operadoras tienen desde 5G para el usuario promedio o el público en general porque hasta lo que yo sé no existen planes comerciales 5G pues es que todavía no se había dado esta posibilidad que el ministerio ha presentado recién a finales del año pasado pero mira yo creo que hay que ver ahí algunas cosas Jesús primero normalmente se suele pensar en 5G como algo que da servicios planos entonces planos en qué sentido bueno 5G más velocidad entonces más velocidad en el celular y punto no no cuidado porque aquí hay en 5G cuando hablamos de 5G entramos en un mundo totalmente nuevo ¿verdad? entramos por ejemplo en lo que se llama que tú lo conoces muy bien el Internet of Things el Internet de las Cosas ¿verdad? y en ese mundo ¿verdad? donde hay una serie de servicios que se prestan sobre una serie de capas de la red no todos los servicios te demandan la misma performance de la red ¿sí? por ejemplo te pongo un ejemplo si tú tienes no sé un auto sensores correcto de riego ¿no? sensores de riego conectados a través de de sims y que dan información sobre una serie de situaciones en la agricultura esos sensores por ejemplo te demandan una tasa de transmisión de datos muy bajita muy muy bajita ¿verdad? y ese es un ejemplo de Internet of Things si tú por ejemplo por otro lado me estás hablando de cámaras en Smart Cities ¿no es cierto? para hacer una serie de aplicativos como reconocimiento facial en fin lo que se te puede imaginar ahí no se trata de datos muy bajitos ¿verdad? se trata de de ancho de banda o sea lo que el ancho de banda que te consume ese servicio es mucho mayor y tienes dos servicios de Internet de las cosas con requerimientos y características muy distintas vayamos a un tercero los autos inteligentes los autos no tripulados ¿sí? los autos no tripulados este no se soportan necesariamente sobre temas de velocidad sino sobre temas de latencia ¿verdad? sí es cierto y ahí tenemos un tercer perfil digamos de servicios de Internet of Things entonces con estos tres ejemplos lo que te quiero decir Jesús es que hay una variedad muy grande y es más hay un tema hay un caso que a mí me pareció maravilloso la verdad hace poquito no más esto ha sido hace 10 días se anunció en se anunció en en redes una una simulación de operación ¿verdad? operación quirúrgica me refiero que había practicado un un médico este sobre un y que fue fue inclusive televisada digamos ¿no? fue este digamos transmitida grabada en video ¿no? que fue un un médico vamos este norteamericano ¿no? este que estaba en en Inglaterra ¿verdad? este hizo una operación entre comillas sobre un banano ¿verdad? este que estaba ubicado en California ¿ya? y tú puedes ver en este video más tarde te lo puedo compartir si quieres con todo gusto la precisión con que las pinzas quirúrgicas se mueven y aplican una suerte de simulación de operación y como estas pinzas quirúrgicas realizan la sutura el cierre de la herida y la costura de la herida esto claro es una simulación respecto de una fruta ¿verdad? pero que nos da una idea muy clara de lo que hoy hoy 5G puede brindar en términos de potencialidad y de servicios a la población es un caso típico ¿no es cierto? de tecnología de telemedicina pero que ya está ahí y ya se ha demostrado y ya está digamos generando mucho interés en general en todas las sociedades yo no descarto Jesús que esto sea muy lejano para el Perú yo no creo que este tipo de cosas deban de ser vistas digamos de manera muy lejana es como es el ejemplo que nosotros siempre ponemos es como decir ¿sabe qué señor? no usemos buses eléctricos en Perú no traigamos autos eléctricos porque todavía no, no es que yo creo que tenemos que ir de la mano y a la par de la modernidad para poder utilizar de hecho hay buses eléctricos y acá en el Perú también por si acaso de hecho nos queda claro lo que pasa es que acá Juan creo que todavía pese al entusiasmo el tema de la falta de una regulación o un proceso como hemos visto en 4G por ejemplo nos da cierto margen todavía de duda para saber en qué vamos a invertir yo entiendo que haya ya la posibilidad de que una operadora tenga estas libertades a raíz de lo que mencionaste que el ministerio ha dicho ok si tienes parte de la banda puedes dedicarla a servicios 5G pero yo creo que acá todavía nos falta entender un poco también hacia dónde va a ir el tema de cómo se va a ordenar así como ya hemos sido testigos de un proceso que se nos vendió muy fuertemente como fue la migración de 3G a 4G la gente va a esperar un poco de lo mismo también entiendo entiendo yo que no es el mismo servicio pero entiendo que deben ser hasta las mismas fórmulas o las mismas maneras de procedimientos y además con la cantidad de nuevos servicios que se van a abrir con el 5G van a haber nuevas regulaciones en distintos mercados también monitoreo de salud el tema de qué tipo de radiofrecuencia se usa para qué tipo de actividad es decir con la llegada de una nueva tecnología va a haber una llegada de nuevas regulaciones también pero hasta qué punto entonces vamos a empezar a apostar por un futuro si no sabemos qué regulación tenemos es que no necesariamente la mirada es hacia futuro Jesús por eso te decía creo que futuro en dos meses es una aplicación presente muy importante ya y ya no me refiero a estos casos digamos que te había mencionado y te pongo dos situaciones por ejemplo cuando por ejemplo mira el servicio de transmisión de datos el servicio de internet el servicio de internet residencial o doméstico como lo llamamos que hoy día tradicionalmente lo recibimos básicamente por cable cableado sea por fibra por DTA en fin por coaxial en fin bueno los servicios de quinta generación correcto permiten proveer permiten prestar servicios de internet residencial con velocidades muy muy importantes y eso es algo que por ejemplo sin necesidad de tirar cableado ni los postes ni estar en fin tirando fibra óptica ya ya podrían generar servicios sobre aquellos que no lo tienen o sobre aquellos que inclusive desean mejorar la performance de los servicios entonces servicio residencial con 5G es una nueva realidad y además una realidad en una coyuntura que demanda conectividad de internet y la otra cosa importante Jesús que es necesario que se sepa es que cuando tú implementas servicios de quinta generación hay un símil hay una metáfora que nosotros solemos utilizar claro es decir cuando tú esto es como cuando tú creas un carril especial para los camiones por decirte ¿no? entonces en un carril especial van a correr los camiones digamos los servicios de quinta generación y cuando tú creas un carril especial lo que estás haciendo es liberando y generando una mejora de capacidad en los demás carriles entonces hay un efecto también digamos implícito o consecuencia de prestar los servicios de quinta generación en los demás servicios como son los de cuarta básicamente los de cuarta y de tercera generación que por supuesto no tienen que ser abandonados que por supuesto tienen que seguir siendo digamos la base sobre la cual se extienda la cobertura y se incrementa la conectividad en el país por supuesto que sí pero obviamente los servicios de quinta generación también generan esta posibilidad de liberar y de generar una mejor performance en los otros servicios de cuarta generación o de tercera generación entonces ya hay hoy hoy ya hay una posibilidad muy interesante de poder contribuir de manera decidida a la conectividad del país con 5G ok dentro de todo eso sí me queda clarísimo que pues hay un beneficio enorme hay un impacto enorme lo que lo que todavía y reitero y déjame ser terco en esto que que tiene que ver con con la la malla de seguridad que tenemos todos ¿no? de saber justamente cuando se retoma el proceso de licitación no sé que han escuchado las operadoras que viene desde el gobierno vamos a esperar el siguiente gobierno para el tema entiendo que era una labor pendiente de este gobierno que se vio interrumpido dos veces y que ahora tenemos un gobierno de transición que debe estar priorizando otras actividades pero hay situaciones que deberían ser autónomas y en este punto pues la licitación de 5G ya estaba como que medio encaminada se detuvo se intentó reacomodar y luego ahora con los dos presidentes que hemos tenido porque son dos más pues esto se ha detenido un poco ¿qué han escuchado del ministerio respecto a la reanudación del proceso de licitación de las bandas? ¿se va a hacer el 2022 2023? ¿qué esperan de las operadoras? Mira Jesús las licitaciones que ahora son sobre bandas ¿verdad? más que de tecnología sobre bandas más que de tecnología es bandas aquí finalmente ellos pueden decidir este si mira esta banda también entra o esta banda no entra que dicho se de paso yo insisto Jesús es una es una atribución artificial pero en fin los abogados nos metemos a veces en ese tipo de cosas así de problemas mira lo que ya se tenía inclusive previsto desde comienzos del año pasado es que hay dos bandas la AWS que es la 1700 y la banda de 2.3 gigahercios ¿ya? que ya están inclusive encargadas y están digamos en carpeta en proinversión este como para ser culminadas entiendo yo a más tardar a julio de este año ¿sí? respecto de la banda de 3.5 no hay no hay aún un un calendario todavía no está encomendado a proinversión no hay tampoco había una una definición sobre hay un documento muy interesante Jesús que el ministerio ha publicado en diciembre este muy interesante muy interesante hay cosas que nosotros creemos que hay que la industria en general cree que hay que corregir que pulir pero como voluntad es muy muy valioso es un documento de trabajo donde básicamente habla del futuro de 5G en el Perú y cuáles son las alternativas que ellos están proponiendo para licitar el espectro es un borrador de documento de trabajo que ha recibido comentarios una audiencia pública obviamente se va a aprobar luego de ese borrador y una vez que se apruebe ese borrador definirá más o menos los lineamientos de cómo se espera que se desarrolle 5G en el Perú y después de eso me imagino cuando ya se tenga esa suerte de política sobre 5G definida se empezarán los procesos de visitación en términos de tiempo ¿qué significa esto? sobre la base de mi experiencia Jesús yo te digo que no dudo mucho que esto sea antes de fin de año dudo mucho que esto sea antes de fin de año entonces mientras tanto lo que tenemos que hacer es continuar con los esfuerzos para prestar el mejor servicio a la población con los recursos que tenemos actualmente y en eso repito contamos con pues la colaboración de las autoridades y esperamos también dicho serie de pasos Jesús no nos olvidemos y tú me has escuchado varias veces decir esto no nos olvidemos que no hay servicios sino hay infraestructura y si no nos dejan poner la infraestructura pues vamos a estar fritos con 3, 4, 5, 6 o 10G ¿verdad? entonces esto es muy muy importante también creemos que hay mucha conciencia que se ha generado sobre esto últimamente y esperamos que esto no sea pues un stopper para con los recursos que se cuentan actualmente empezar a gozar de los beneficios de los servicios de quinta generación como te digo ya en el plano residencial y luego con todas las aplicaciones de IoT que de hecho ya se pueden estar presentando y utilizando en el país pero que con una banda como la 3.5 obviamente van a van a maximizar estos beneficios y todo esto lo que significa respecto de del desarrollo económico social en fin del país ¿no? No, completamente de acuerdo con eso ya has dado en varios clavos ahí respecto a infraestructura en un proceso que pues en 5G requiere primero el paso a NSA luego SA y toda la infraestructura que los partners de construcción de antenas tienen también para hacer más fácil todo este proceso después el tema de cuáles son estos niveles de negocio que se van a desarrollar a nivel corporativo a nivel estatal y a nivel particular y pues obviamente ya el despliegue completo de esta nueva de esta nueva etapa de comunicaciones va a hacer que la gente pues normalice también cierto tipo de procesos el otro día hablaba con Qualcomm y me decían pues si nosotros queremos hacer un poco que la gente entienda así como entiende que giras una llave y sale agua o chancas un interruptor y sale luz pues que tengas internet en todo momento que es un poco la sociedad a la que estamos apuntando a la que un router de internet y por defecto sepamos que hay internet en todo sitio y sobre todo Jesús digamos que se derrumben estos mira no lo digo yo lo dicen los expertos te lo puede validar Qualcomm Huawei en fin las entidades internacionales más o menos el parque de antenas en los países más o menos tendría que crecer para tener una cobertura mínima aceptable en quinta generación 200 veces 200 veces mira tú la cantidad por ejemplo de antenas que tienes en Japón solo en Tokio donde el año pasado por ejemplo mira que interesante como las visiones son distintas en Tokio la autoridad reguladora sabes lo que hizo a inicios del año pasado dispuso que todos los semáforos imagínate cuántos semáforos habrán en Tokio todos los semáforos reserven un espacio al tope de sus digamos de sus artefactos estos de las luces rojo rojo marido y verde para que en ese espacio coloquen las empresas operadoras sus dispositivos de emisión y recepción de señal de quinta generación imagínate ahí si puedes generar esta capilaridad esta cantidad y lo otro que es muy importante Jesús y en esto la labor de ustedes los comunicadores es fundamental por favor las antenas son las únicas que dan la posibilidad de servicio las antenas no afectan la salud hemos escuchado pues el año pasado una persona que decía por favor que el COVID se transmitía por las ondas de las antenas de celular ese tipo de cosas creo que deberíamos pues descartarlas y más bien saber y ser conscientes que si hoy estamos escuchando las clases hoy hacemos nuestro trabajo desde las casas si hoy nuestros hijos atienden las clases en el colegio es porque tienen una antena cerca que les está dando servicio porque sin esa antena no podríamos hablar ni tener el zoom ni ver el netflix ni tener las reuniones familiares y en fin nada de lo que tenemos hoy existe si es que no tenemos infraestructura y sin infraestructura no hay servicio entonces la invocación es por favor esto es algo que nos beneficia a todos la infraestructura va en servicio y en beneficio de lo que hoy está haciendo nuestro día a día muy bien Juan Rivadeneira director de regulación de Claro estuvo con nosotros para hablar del 5G y más o menos la hoja de ruta que deberíamos entender para no estar apurando el proceso pero también para poner en cronología en qué etapa estamos Juan muchas gracias por tu tiempo aquí en Metadata un placer como siempre Jesús Te dije era una semana muy compleja y entre todo esto que tiene que ver con Telegram con Whatsapp con Trump con redes sociales con el CES pues también se presentaron los nuevos dispositivos de Samsung el S21 llegó al mercado pero llegó en 3 así como el año pasado que el S20 llegó S20 S20 Plus y S20 Ultra luego salió el S20 Fan Edition en la segunda mitad del año hasta un poco más pues ahora el S21 ya pone la galaxia alineada con el año y sí yo no es S30 es S21 nombre raro para un teléfono no deja de ser raro pero lo menos raro es el teléfono y hemos tenido la chance reitero estoy grabando esto miércoles 13 y el evento es el 14 a las 10 de la mañana pero te voy a contar acerca del teléfono bueno para empezar estamos ante tres equipos que van a llevar el nuevo procesador Exynos 2100 uno de 5 nanómetros con tecnología 5G y que también pues ha llegado a métricas interesantes para el rendimiento y la autonomía parte del trabajo de Samsung en este punto para Exynos pues es llevar a mejores experiencias o potenciar las experiencias que Samsung sabe que debe potenciar porque Samsung no es tonta y Samsung sabe cuál es su valor agregado como teléfono y hay un montón de cosas como valor agregado así que han diseñado un procesador que esté más a tope que sea capaz también de satisfacer una demanda bastante fuerte pero que además pues se adapte y que cambie el rostro de Exynos en el mercado internacional esta variante Exynos 2100 será la que llegue a Perú y a Latinoamérica y a partes de Asia y al resto del mundo solo que creo que Exynos bueno y a Europa también llega a Exynos solo que creo que Snapdragon está llegando a otros mercados de Asia y a Estados Unidos así que si vas a comprarte un S21 en Estados Unidos vendrá con Snapdragon 888 si no te quedas con el 2100 son de 5 nanómetros no hay mucha diferencia mi preocupación básicamente es el tema de la batería ya lo sabré cuando pruebe el equipo ya te iré contando pero hablemos de los equipos me entusiasma mucho saber que Samsung ha mantenido este linaje de 6,2 y 6,7 pulgadas en el modelo tradicional y que lo han dotado también bastante bien con software porque al final cuando los comparas con el Ultra lo que le queda mejor al S21 y al S21 Plus pues es el software y ahora estos sistemas que les permiten un nonabining que les permiten una mejor foto de noche por el tipo de sensor y por la tecnología detrás y que ahora por ejemplo puedan grabar en 4K 60 cuadros por segundo desde cualquiera de los lentes y que haya mejores condiciones o sea todo está apuntando a que sea un mejor teléfono desde los modelos básicos y es ahí donde me entusiasma saber un poco justamente la estrategia de Samsung para este año porque recordemos que los rumores respecto a la ausencia de un Note van siendo más fuertes es más en este S21 Ultra el S21 Ultra es el único equipo de los tres compatible con el Spen de Samsung ha sido un Spen trabajado en conjunto con Wacom y que no solamente es compatible sino que además tiene una funda para guardar el Spen porque a diferencia del Note el S no tiene un agujero para guardar el Spen requiere un accesorio adicional el tema de los cargadores el tema de la caja pues sí es confirmado que no vendrá el cargador dentro de las cajas de Samsung solo viene el cable de poder el cable USB-C recordemos que tenemos un equipo USB-C 3.2 con memoria UFS 3.1 y que también viene en configuraciones de 128 GB de interna con 8 GB de RAM hasta el S21 Plus y en el caso del S21 Ultra de entre 12 a 16 GB con configuraciones de 128, 256 y 512 es bastante punche lo que está trayendo baterías 4000 en el normal 4800 en el Plus y 5000 en el S21 Ultra y en el tema de cámaras pues sí el hermano mayor es el que tiene justamente el sensor de 108 megapíxeles al que han dotado de un sistema híbrido de zoom muy interesante que dual zoom creo que se llama el sistema que le permite ahora al equipo combinar el telefoto de 3 con el telefoto de 10 para una distancia porque ambos tienen estabilizador óptico y ese estabilizador óptico les permite llegar más lejos en el caso por ejemplo del quiero partir por algo que para mucha gente puede ser intrascendente pero para mí resulta necesario de entender hablamos del S21 con 172 gramos de peso el equipo más ligero de los tres luego el S21 Plus con 202 piensa en eso y además el S21 Ultra con 228 el S21 con 6,2 pulgadas en Full HD más pantalla dinámica AMOLED 2X con 120 Hz ya no hay QHD acá o WQHD Plus la medida más grande sino que tenemos una pantalla que al ser dinámica cambia de 48 a 120 mejorando el consumo eso es lo bueno del Dynamic AMOLED que le permite variar la tasa de refresco y en el caso de los S21 llega de 48 a 120 en el caso del S21 Ultra baja de 10 y sube hasta 120 pero la resolución es WQHD Plus o sea en este caso si tenemos 1440 líneas en el caso de los otros dos equipos tenemos 1080 así que queda claro los tres usan el mismo procesador el Exynos 2100 de 5 nanómetros como te decía la combinación viene entre 12 a 16 en el Ultra en RAM y 8 a 12 en el S21 perdón 8 nomás estaba leyendo 12 como 128 128 y 256 en el almacenamiento interno expandible vía aunque eso no lo tengo mañana me voy a enterar no te puedo confirmar en este momento si tienen expansión vía microSD el rumor dice que no pero si confiamos en los rumores seguramente nos vamos a topar con algunas cuantas noticias yo creo que ya a esta altura de la noche la buena y vieja confiable GSM Arena debe tener datos y usa microSD de acuerdo a lo que estoy viendo el Ultra 5G no estoy seguro si las nuevas ediciones vendrán con microSD eso ya lo verás en News Geek de momento no tengo el dato mil disculpas pero recuerda estoy grabando esto antes en el tema de las cámaras el arreglo del S21 y el S21 Plus es idéntico Ultra Wide de 12 lente principal de 12 y un telephoto de 64 con cámara delantera de 10 megapíxeles en el S21 Ultra hay un cambio porque tenemos un normal de 108 o sea el principal de 108 con non-abining de 0.8 micras que es bastante chiquito justamente para jalar más luz cuando hacemos el non-abining Ultra Wide de 12 un teleobjetivo de 10 un teleobjetivo de 3x y además pues un sensor láser como el que trae el Note 20 Ultra la cámara delantera es de 40 en todas las cámaras el equipo es capaz de grabar en 4K a 60 cuadros por segundo y tú puedes cambiar el lente eso es lo divertido ahora cuando tú tienes un teléfono que graba en 4K a 60 cuadros por segundo y eso me pasó con el iPhone 12 con el iPhone 12 Pro no puedes cambiar de lente mientras grabas en 4K 60 puedes hacer zoom con pinch zoom pero ya no ahora con este nuevo procesador puedes cambiar el lente y puedes seguir grabando en 4K a 60 cuadros por segundo incluso con la cámara delantera de 40 megapíxeles que además tiene apertura 2.2 tiene también 26 milímetros de medida y tiene una 0.7 micras en tamaño baterías 4000 4800 y 5000 el año pasado el S20 Ultra trajo una batería de 5000 y el rendimiento de esa batería no lo recuerdo con mucho cariño ¿por qué? porque empujaba un montón de cosas primero empujaba la nueva tecnología de 120 Hz segundo empujabas un nuevo procesador tercero empujabas un combo de cámaras que era bastante tragón y pues al tener un panel tan grande tan luminoso que llegaba a 1200 nits puede ser este llega a 1500 en pico de 1500 así que pues al tener 5 nanómetros de procesador y 5000 mAh de batería con una pantalla WQHD Plus con 120 Hz quiero tomarlo con muchas muchas pinzas porque no podría darte definitivamente un aliento sin antes probarlo parlantes estéreo evidentemente Bluetooth 5.1 y Dual Bluetooth para los nuevos audífonos los Buds Pro que ya están confirmados también te voy a hablar de ellos en un ratito además tenemos Power Share es decir la capacidad de cargar nuestros equipos a 4.5 watts desde la espalda del teléfono cargamos a 15 watts en inalámbrico y 25 watts en carga rápida tenemos la nueva generación de sensor ultrasonico para desbloquear la pantalla Samsung Knox y todo lo demás además de protección IP68 Samsung DeX parlantes AKG y sonido tuneado por AKG así que andamos bien pero a partir del S21 Plus tenemos ultra wideband o sea el S21 normal no lleva ultra wideband sino los modelos un poco más caros este protocolo que le permite combinar tecnología de conectividad para enviar información más veloz a través de dispositivos de Samsung también será compatible con el Smartag este nuevo producto que ha presentado Samsung para poner en la mochila para poner a la mascota y ubicarla en tiempo real sin conexión eso es lo más divertido de todo que lo que ha desarrollado Samsung es una tecnología sin conexión para monitorear la actividad del Smartag y hacer un recorrido en mapa básicamente con una mezcla de sensores offline que le permiten al equipo pues ser ubicado en un sistema de enmallado Bluetooth y que pues eso es lo que nos dijeron y que pues justamente le permite a los sistemas de Smart Find y así se llama ubicar a estos tags directamente así que ahí tienes más o menos un poco la información de estos nuevos teléfonos lo que sí te digo es que tenemos 100x de zoom en el S21 Ultra y dicen que han mejorado un poco el tema reitero yo no he probado el equipo todavía me gustaría probar el Ultra primero y después bajar pero los 100x del S20 Ultra no los recuerdo con nada de cariño pero me pareció una tecnología interesante para evolucionar y Samsung sabemos evoluciona muy bien sus primeras tecnologías así que vamos a estar a la espera de los precios yo no conozco los precios hasta la altura de la noche pero la información pues ya la tendrá seguramente en musicgeek.com y también información sobre los Galaxy Buds Pro que ahora integran cancelación activa de ruido y además ambient sound esta capacidad que tienen los Sony de que tú puedes algorítmicamente activar los micrófonos para iniciar conversación ¿qué significa esto? estás en un restaurante escuchando música y de repente viene el mozo y tú le hablas y el audífono identifica tu voz e identifica que estás iniciando una conversación para bajar la música activar los micrófonos y darle protagonismo a la voz esto sin tocarlos tú defines previamente los niveles de ambient sound que el equipo tendrá ahora el equipo tiene un woofer de 11 milímetros y que se complementa con un tweeter de 6,5 en un mismo canal de tal forma que las frecuencias graves y agudas puedan sonar bastante bien es un diseño que combina un poco de los Buds Plus y un poco de los Buds Live y que tienen una gomita en la punta pero que además añaden tres micrófonos para la reducción de ruido la cancelación de ruido para llamadas y también para escuchar a Bixby pero además tienen un sensor para reducción de windshield o como una especie de windshield o sea reducción de viento de tal forma que anulen el ruido de manera inteligente para el tema de las llamadas la calidad de los Buds Live es buena pero seguramente mejorará con este además de tener cancelación activa de ruido y el ambient sound pues el impacto sería en la batería lo que ha dicho Samsung es que con todo prendido la batería de los Buds Pro llega a 5 horas con todo apagado con el ANC y con el ambient sound apagado 6 horas el Case te permite 3 ciclos de carga completos y podrías llegar hasta 18 horas de uso con múltiples cargas o 21 horas de uso si no activas el ambient sound y la reducción de ruido no me quedó claro el dato sobre la carga rápida del Case pero seguramente lo iremos descubriendo cuando ya tengamos el producto pero yo estoy entusiasmado con los Buds porque yo soy usuario de Buds normales de los Buds Plus de los Buds Live me gustaría probar estos Buds Pro también para conocer la evolución de Samsung espero de todo corazón tener los equipos pronto para que también tengas mis impresiones directamente en newsgeek.com ha sido un buen lanzamiento si no sé si habrá sorpresas a esta hora en la noche no sé si presentaron un plegable no sé si presentaron a Bali en teléfono no sé nada más solo sé lo que tengo y es lo que te comparto en este podcast pero si mañana Samsung si mañana presentas algo que no estaba en el Dios mío me quiero matar ya está ya está grabado Metadata Antes de pasar a las preguntas quiero contarte un poco cómo va el tema del mercado peruano en telefonía se pone interesante quiero agradecer primero a Tecno Mobile una de las marcas que ya se contactó con Newsgeek a finales del año pasado para hacer review del Camon 16 Premier un equipo que he venido usando dos semanas y que ha sido mi teléfono principal durante dos semanas y ya la reseña la debo estar a mano este fin de semana cuando acabe si es y a qué equipo voy a pasar pues pasaré al Redmi 7 Pro al Realme al Realme 7 Pro ya nos dimos cuenta que había un problema con Xiaomi ahí pero ha llegado justamente el Realme 7 Pro un equipo que ya está homologado para bandas 2, 4, 7, 8, 20 y 28 para Perú y que tiene pantalla Super AMOLED Full HD tiene 4 cámaras Sony tiene 65 watts de carga quiero ver eso ya y pues algunas otras funciones de gama media como por ejemplo el procesador Snapdragon 720G que es el mismo que lleva el Redmi perdón el Mi Note 10 o que también lleva el Redmi Note 9 Pro o sea un buen procesador así que a ese equipo me iré en las siguientes semanas y ya te contaré mis impresiones directamente en newsgeek.com mañana seguramente le pongo el chip mientras sucede el evento de Samsung y pues cuál va a ser el destino ahora ya te había contado la semana pasada que Honor estaba llegando a Perú ya tengo más datos acerca de eso primero aprovecho y le mando un saludo a David Moeno él ha sido director de relaciones públicas de Huawei Latam durante mucho tiempo y pues ahora pasa a ser director de relaciones públicas de Honor Latam sí como sabes Honor fue una marca que Huawei tuvo que vender para seguir explorando el tema de la telefonía móvil y no perder Google y pues Huawei parece que cambió dirección y ahora se va a empezar a meter en otros mercados y dejar la telefonía para China mientras Honor será el brazo armado de Huawei fuera de libros todo esto porque ya no son y pues será un poco la escuela porque digo que se parecen porque vamos de acuerdo a la información que he tenido gran parte del equipo de Consumer Business Group de Huawei o sea los que manejan teléfonos van a pasar al equipo de Honor está Mantang que ha sido el director de la división de móviles de Huawei va a pasar a ser el director de la división de móviles de Honor por ahí me han dicho que el antiguo PR de Huawei va a volver a ser el de Honor ahora el local o sea hay un parte del equipo de Huawei Perú que está pasando a Honor hay un grupo de gente que cuando ocurrió todo esto pues se la mandaron a Mobile Services y después pues no se sabe más pero hay como que acomodos están muy interesados en traer toda la gama ¿por qué? porque Honor va a ser la marca que intenta recuperar el mercado de gama alta que Huawei ha perdido gama alta gama media a raíz del bloqueo con Google o el bloqueo de Estados Unidos que imposibilita Huawei tener Google pues Honor podría llegar a robar ese mercado que hoy tiene Xiaomi pero Xiaomi no está sola en este año y debo decir públicamente que ha sido un trabajo muy bueno el de Xiaomi entre 2019 y 2020 para ganarse ese mercado a pulso metiéndose entre Motorola metiéndose entre LG y gran parte de Samsung y de hecho ahora en Xiaomi trabajan muchos ex Samsung según entiendo pero que ahora bueno va a tener otros rivales te mencionaba Realme Realme ya tiene agencia local ya va a empezar a operar y de hecho ya se contactaron con los medios de prensa para entregarnos el Realme 7 Pro el equipo que te mencionaba al que voy a irme ahora con 8 GB de RAM y 128 interna con Dual SIM y que se venderá de momento parece que en tienda directamente tanto en línea como en su propio dominio web también como ha hecho en Colombia y otros mercados así que Realme ya empezó y las otras dos bueno Tecnomobile te había hablado de ella Tecnomobile es una marca china que también trabaja otras submarcas es un gran conglomerado que tiene otras marcas como Infinix por ejemplo y que ahora tiene Tecnomobile que es un poco la línea premium que tiene un poco de más o menos el 20% de cuota de participación en África es una marca muy centrada en África y que ha dado el salto se espera el Camon 15 Pro el Camon 16 Premier y también el Spark 6 y una variante de gama de entrada con 6000 mAh de batería todo con Google directamente y homologado para bandas locales así que igual el tema está en que pues todo esto va a impactar directamente en la propuesta del usuario me acaban de pasar un dato sobre justo ahorita de los que van a lo que podría llegar a Perú de Honor Honor 10X Lite por ejemplo a ver porque justo me acaban de pasar en Telegram un par de detallitos para conocer un poco el catálogo que está llegando no lo sé todo es con IPS de momento de acuerdo a lo que estoy viendo el 10X Lite a mí me habían ah va a llegar reloj también ok a mí me habían contado que en el caso de Honor para terminar con la idea pues van a atraer todo o sea van a atacar con todo en el caso de Realme no hay planes todavía de X50 de X51 de la gama más alta pero 7E 7 Pro es una gama media media alta muy interesante van a llegar los Cubats van a llegar los relojes de Realme también ahora volviendo a Tecno Mobile pues es una marca un poco más desconocida digamos en terreno peruano pero que está entrando con buenos precios el Camón 16 Premier de hecho está entrando directamente a 1200 soles o sea un montón y dentro de todo esto pues viene un poco el tema de la guerra de precios y es ahí donde va a empezar a batallar justamente Tecno Mobile y la última marca es Vivo y Vivo parece que está reconfigurando el tema de la llegada a Perú estuve hablando con gente de Chile porque en Chile han estado medio difusos en Vivo lo que yo sé de Perú es que ya hay están cerrando detalles con Operadora para ofrecer catálogo directamente y pues el tema está que todavía no se define parece que hay ciertas secciones dentro de Vivo que todavía no tienen personal y que requieren llenarse de personal justamente para iniciar operaciones pero van a empezar a meterse con Operadora no voy a decirte cuál pero yo sé cuál es y de hecho he hablado con una de las personas que se encarga directamente de la selección de dispositivos para catálogo de Operadora no es Vitell no es Movistar ya te doy así ya usaste tu tarjeta 50-50 no es ni Vitell ni Movistar te quedan dos ya de ahí sacas tus conclusiones cuál es la marca que más ha invertido en marcas nuevas pero el tema está en que todavía no se deciden muy bien de qué van a empezar a hacer las cosas así que ese es un poco el rápido resumen que te puedo dar y es muy loco en verdad cómo se está reconfigurando todo el mercado con nuevos players Honor Realme Vivo Tecno Mobile Coolpad podría estar llegando también no he tenido más datos de ellos me describieron la vez pasada para probar equipos pero aún nada igual vamos a ver cómo se comporta todo esto en los siguientes meses Muy bien antes de terminar ya la edición con tus preguntas debo confesar algo en el último bloque mientras hablaba justamente del movimiento de las marcas me llegó una volada más y ya la puedo confirmar porque la persona me ha dicho oye sí te lo confirmo 8hears es el nuevo PR de Honor ex Xiaomi hace unas cuantas semanas ex Huawei antes de ir a Xiaomi y ahora es el jefe de relaciones públicas de Honor para Perú ahí está ya tenía el dato de hecho lo sabía antes pero no quería irme de boca sin que él me lo confirme ahora ya lo tengo así que ahí lo tienes para que veas que siempre llega información incluso a esta hora que son las 9 y 25 pues ahí andamos aunque no me sorprendería si en verdad las cosas cambian en el último momento pero es un mercado distinto es un mercado que se mueve mucho bueno ya te iré contando cómo sigue evolucionando el mercado local pero quiero contestar tus dudas y preguntas en este primer cuestionario que también estaré resolviendo desde Twitter porque en Twitter en mi cuenta arroba gbdel dejé un ahí una una capsulita para que puedas contestar así que vamos con la pregunta James Jimbo pregunta hola Chucho pienso utilizar mi router y estoy contemplando uno de versión AX o Wi-Fi 6 ¿has testeado alguno? ¿sugieres algún modelo? ¿marca en especial? pues no Wi-Fi 6 todavía no pruebo he tenido la chance de conversar con gente de Qualcomm y de Huawei sobre estos temas pero no he tenido mayor detalle sobre la experiencia personal del uso de Wi-Fi 6 dice hay gran margen en mi presupuesto esperando que el router dure un buen tiempo posdata no creo necesitar un mesh pues si consigues un router Wi-Fi 6 la digamos que el recorrido de la señal va a ser mucho más eficiente por el tipo de ciclos de esta nueva manera de distribuir Wi-Fi y digamos para poner en términos prácticos así a lo bruto ya digamos que Wi-Fi el normal que hemos tenido siempre que es el N el digamos el que la gente compró mucho llega a un metro cae un metro estoy poniendo en términos absolutamente arbitrarios y no pasa la pared el Wi-Fi AC llega a dos metros pasando un poquito la pared el Wi-Fi AX llega a cuatro metros y no pierde tanto al pasar una pared más o sea Wi-Fi 6 tiene un protocolo distinto que le permite en combinación con otro tipo de frecuencias extender más la longitud de la onda para llegar a más lugares todo dentro de la banda de 5 GHz pero además abriendo la posibilidad para algo más allá porque de hecho se está empujando el protocolo Wi-Fi 6E para tener otro tipo de frecuencias dentro del espectro y que incluso puede llegar hasta 6 GHz perdón 6 GHz así que vamos a esperar todavía mi recomendación es que sigas buscando hay un montón de gente de manera local que ha probado la experiencia X con Wi-Fi 6 en Huawei yo todavía no vamos a ver igual igual dentro de todo esto pues el asunto está en realmente qué necesitas y es ahí donde va a venir un poco el tema pero si no necesitas un mesh y conoces el producto pues bien un Wi-Fi 6 podría ser el de Huawei que es un poco la empresa que se dedica al tema de infraestructuras de telecomunicaciones de manera más más fuerte en el mundo Fanny Luna pregunta ¿en la actualidad cuál es el mejor celular de gama media? este es un asunto absolutamente subjetivo tiene que ver con calidad-precio evidentemente tiene que ver con prestaciones de todos los que prueban en el año 2020 si tengo que definir un gama media tendría que definirlo en niveles por ejemplo el nivel más básico de gama media a mí por precio digamos en el rango entre los ponte 500 a 800 soles me gustó mucho el Nokia 5.3 me parece uno de los mejores teléfonos en su categoría después entre los 800 y los 1100 me iría por un poco X3 NFC de Xiaomi me parece un equipo de mucho balance muy concreto muy bueno con pantalla 120 hercios si me tuviese que ir entre los 1200 a los 1500 ahí me iría por ejemplo seguramente al A71 de Samsung o al Moto G9 Plus de Moto que son de equipos más fuertes de otro Fuste y que anda bastante bien ¿pondrían el vol del Redmi Note 9 Pro? sí pero dentro de todo el espectro de Poco me quedaría más con Poco que con Redmi no sé me gusta más igual hay una buena opción ahora sin embargo si yo tuviera que escoger uno de ellos me quedaría con el Poco X3 NFC John Moore pregunta sobre inteligencia artificial esta engloba muchos temas como el Machine Learning ¿qué otros temas podríamos encontrar en guía? ¿cuál de ellos están relacionados con la comunicación social? pregunta John Moore pues con comunicación social hay algoritmos que escriben notas directamente en CMS para que puedan ser publicadas sin necesidad de un periodista hoy también tenemos desde NVIDIA por ejemplo la generación de redes antagónicas son redes GAN de inteligencia artificial que algorítmicamente confeccionan una realidad por ejemplo entra no sé pues thispersondoesntexist.com y te vas a dar cuenta cómo funciona la red GAN o de repente empezar a ver lo que hace NVIDIA para la generación de composición de imagen en donde tú con trazos puedes generar paisajes bosques cielos mar porque la inteligencia artificial lo interpreta de esa manera hay un montón de usos seguramente para nosotros el tema más cercano tiene que ver con el uso de los teléfonos y cómo la fotografía computacional trabaja o la optimización de recursos o la optimización de las antenas y todo eso va apilándose en todo este proceso pero además de ello pues el tema inteligencia artificial se utiliza mucho para identificar patrones dentro de la vida hace bastante tiempo se mencionaba que Google está trabajando de la mano con entidades de medición sísmica para predecir terremotos mediante inteligencia artificial una situación que no va a llegar en muchos años en muchas décadas pero que va a llegar seguramente si se sigue implementando Google ya mencionó que a través del examen de retina tradicional una inteligencia artificial de alta capacitación ha detectado hasta ocho tipos de información complementaria solo de un examen típico de retina que podrían también diagnosticar otras formas se usa mucho esto para que un ente virtual pueda a través de la alta capacitación de miles de horas en imágenes en texto en información pueda también identificar patrones que el ser humano no identifica y es por eso que la inteligencia artificial ayuda mucho también en ese punto David Martín sería interesante comentar sobre los cargadores solares nuevas tecnologías sobre este producto para celulares parlantes bluetooth costo beneficio mira lo último que ha aparecido es el control remoto de Samsung que ahora carga de manera luminosa o solar en verdad el tema pasa por la conversión del voltaje para el aprovechamiento de carga o sea puedes captar energía a través de celdas solares y la puedes almacenar el asunto es que los dispositivos requieren un voltaje un amperaje una combinación de amperaje con voltaje para empezar a cargar para hacer combustión en las baterías de litio si no llega al amperaje al voltaje requerido o a los watts requeridos no va a empezar a funcionar de la manera en que debe funcionar continuamente es decir que una computadora requiere una capacidad estable de ingreso de energía para que todo funcione si no logra esa estabilidad pues poco o nada se puede hacer la experiencia cae de plano se planta la capacidad de reacción no será la mejor es decir hacia ese punto está girando ahora la energía solar que ya no solamente traduce el tema de recepción de luz en energía eléctrica para iluminación sino que ahora por ejemplo para almacenamiento de energía que a través ya de componentes dentro de una batería puede convertir esa carga en carga útil para un teléfono en Kenia por ejemplo había un proyecto que asemejaba a vacas y que cada tetilla de la vaca cada ubre era una batería durante el día se dejaba conectada a la vaca para que recibiera la energía solar y de noche cuando los chicos querían estudiar y no tenían corriente eléctrica destetaban a la vaca y se llevaban el powerbank a casa para prender luces para cargar teléfonos y todo lo demás o sea hay maneras eficientes para este tipo de procesos también pero todavía estamos en un asunto que no está potenciado como debería vamos a ver hasta qué punto puede llegar pues bien esas fueron algunas de las preguntas que llegaron vía twitter en esta ocasión vamos a ver cómo le podemos sacar provecho gracias por haber estado ahí gracias por escuchar este episodio que está haciendo largo en verdad pero que te digo ha tenido un montón de información sobre temas muy actuales de esta semana no la quiero hacer larga solamente gracias por estar ahí nos vemos en el episodio 103 y te invito a ingresar a newsgeek.com el portal de tecnología de RPP Noticias soy Jesús Vélez esta fue una sesión más de Metadata